Quienes tenemos la oportunidad de conocer a la señora Belinda, sabemos de la calidad de ser humano, de la persona, una persona sensible, una persona que más allá de cualquier postura, de cualquier protocolo, pues es alguien que siempre tiene la disposición por ayudar a quien más lo necesita. Creo yo que, y comparto el final de su discurso, donde atinadamente dice que cuando las acciones son del corazón, son acciones con amor y dejan huella en una sociedad como es la de Nuevo Laredo. Sí, han recibido bastante apoyo, mi asociación también ha recibido bastante apoyo de parte de ella, y estamos encantadas porque no ha habido cosas que no le pida que no me haya apoyado.